Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la villa Porque tiene al lado a la mujer que ama Una estrella Un éxito Un pasado No, 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 no No tiene por qué abrir tanto el acordeón ¿Qué le he dicho? Pegadito al pecho ahí Una difícil promesa Júrame que no vas a ser músico Y aunque sea difícil olvidar Una amiga Debo intentar Porque creo que nunca te podré tener Pero solo un sueño por cumplir Desde hoy me siento como aquel que está muriendo de la villa Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero No hay que lejos de la villa Porque lucho a la muñeca de porcelana Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera Vivo en el limbo 27 de agosto Solo en Cines No sé ni quién soy Vivo en el limbo 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 Vivo en el limbo